¡Ey! ¡Ay! ¿Qué? ¡Cierro! ¡Estás loca! Son poquitos de tierra, ¿no? Sí, poquitos de tierra, un poquitos de tierra No, 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 no Te das cuenta, te das cuenta ¿Cómo te quedaste colgado con la colectividad? Y sí, ¿cómo no me voy a quedar colgado? Vamos, separalas pues, están matando Chica, 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 chica ¿Qué tenés con eso vos, Calentón? Que no parás de decirme Yo, 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 nada Pará, 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 ¿estás bien? Sí, estoy un poco enojada con todo el mundo Sé que eso sabe, pero me supera ¿Qué? Claro, ¿no? Claro, a mí nadie me va a ayudar, ¿no? Claro, ahora no veo nada Y no me puedo ir